Señora Ruperta, vamos a sacar su cita por teléfono, vamos a hablar a la clínica donde van a hacer su examen de rayos X. Entonces, usted me dijo que vive en el sur, ¿verdad? Sí, sí, al sur. Bueno, al sur. Mire, vamos a ver, aquí está localizada una clínica al sur que se llama Capital Image Centers. Sí. ¿Le parece bien ese lugar? Está en la calle Ben White con la calle Primera. Sí, yo conozco por ahí. Sí, conoce por ahí. Y aquí está claro el rumbo, ¿verdad? Aquí le voy a circular donde va a ir para que no se pierda. ¿Qué día prefiere ir? En las mañanas. ¿En las mañanas? Puede ser... Sí, como a las 10 de la mañana. 10 de la mañana. Cualquier día, de lunes a viernes, cualquier día. Sí. Bueno, entonces yo voy a hablar con la persona para hacerle su cita.